En Venezuela no me parten de mí, en Venezuela vendí a reír, a Venezuela yo volví, a Venezuela. En Venezuela vive mi flor, en Venezuela quedo un amor, en Venezuela está mi corazón, en Venezuela. Que bella esta canción, es el regalo de Bonnie Cepeda a Venezuela, eso la va a cantar todo el mundo, eso va a regalar. Tiene la bendición. Gracias.